¿Qué es el apoyo de la ciudadanía? ¿Cómo se está haciendo para minimizar el impacto ambiental, más que nada la obra de saneamiento ambiental? ¿Cómo va el relleno sanitario para los tres cantones de la provincia de Loro? ¿Tiene una propuesta, entiendo, de la municipalidad? Bueno, conseguimos los recursos a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda también. Estamos haciendo ya con una empresa los estudios para el relleno sanitario de la Mancomunía de Piñas, Portuguelo, Saruma y Tahuatl. Eso estará listo en el mes de junio y luego de eso buscaremos recursos a través del Banco de Desarrollo, el Banco del Estado, para poder ejecutar esta obra. Hay un tema fundamental que se ha topado, es el alcantarillado integral de piñas, tanto sanitario como cubial. Y de la misma forma los cambios de las tuberías que son de asbesto cemento, que tienen más de 40 años, realmente ya están colapsando. Más del 50% del agua que cotalizamos se va a poner debido a esta obsolescencia de las tuberías. Estos son macro proyectos, los dos más o menos tienen un costo de 8 millones de dólares. Pero a través del Banco del Estado vamos a buscar el financiamiento y el subsidio que el Gobierno Nacional otorga, más o menos de un 70% para poder acometer en esta obra. Estamos culminando los estudios, los vamos a consolidar para hacerlo, si es posible, en dos etapas. Ese será un gran proyecto, lo vamos a anunciar oportunamente. Estamos terminando la obra y luego lo vamos a ingresar al Banco del Estado. Entendemos que proyectos de vivienda también se están proponiendo para la Tierra Norese. ¿Qué es lo que tiene el Minubi para Piñas en su gestión dentro del Gobierno Nacional? Bueno, se han atendido en el presidente del Gobierno más de 600 soluciones habitacionales en Piñas. Nosotros tenemos nuestra propuesta también y hemos firmado un convenio ya marco con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para un socio de vivienda 2, que es el programa como lo denomina el Gobierno. Estamos en los próximos meses adquiriendo un terreno y eso sí será poco a poco. Quizás durante el próximo año vamos a emprender en eso. Ahorita nuestras prioridades realmente han sido el mercado, distribuidores de tráfico, frentes de trabajo dentro del tema vial. Estamos remodelando un camal en la Bucana, trabajando en sus centros de salud, construcción de aulas. Con el Plan Binacional estamos trabajando en alcantarillado sanitario, cerca de dos kilómetros de alcantarillado sanitario también, en el sector de la Florida y en el sector de la ciudad. En el CISNO vamos a trabajar junto con el Gobierno Provincial Autónomo de Loro en dos kilómetros de carpeta asfáltica en el centro de la ciudad. Ese será nuestro trabajo en el año 2010. Para el año 2011 esperamos a consolidar el tema de la vivienda también. Hay una propuesta y también oferta del Gobierno Nacional, el presidente Correa, de que todos los gobiernos seccionales, por más pequeños que sean los municipios, tendrán su propio equipo caminero. ¿También hay ese compromiso con PINES? Bueno, a través del Banco del Estado se adquirió de parte del Gobierno Municipal en la anterior administración algunos bolquetes y alguna maquinaria. Con eso nosotros estamos trabajando, hemos consolidado, estamos adquiriendo con recursos propios también una bolqueta, estamos adquiriendo una camioneta, con los recursos que la ciudadanía de tan buena manera nos está apoyando, que realmente en el mes de enero más del 70% de lo que se acaba de todo el año ya han sido acreditados a las cuentas municipales y eso es lo que nos compromete mucho más. Con el equipo caminero que le damos mantenimiento permanente, estamos trabajando en el tema del mantenimiento real siempre en convenio y colaboración del Gobierno Provincial Autónomo del Oro y aspiremos a que eso también se consolide con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través del área que está asentada en nuestra ciudad. Gracias.